Este es un proyecto de ajuste, es un proyecto de hambre y lo vamos a comandir todos juntos. Tenemos tres premisas para este momento. Una, aguantar, aguantar la miseria, aguantar la pobreza, aguantar los conflictos, seguir peleando, aguantar las enfermedades de nuestro compañero y de nuestra compañera. Dos, pelear con coraje, luchar con coraje, rezar con coraje, orar con coraje. Tres, nuestra mirada es la mirada de la periferia, esa es la mirada que tiene que tener nuestro pueblo. Así y solo así transformaremos la Argentina. Muchas gracias.